Mami, eso de ser tu amigo no va, no va Puedo aparentarla pero no me da, no me da Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos rojos, otra vez Y no es porque esté fumando, yo sé que es por él Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser él Porque sigues con ese pendejo Eres tu dueño que nos demanda Sigues ahí por ese reflejo Pero tu culo le quedó grande Él es un niño, no es un hombre Esa sonrisa, una lágrima esconde Porque él será el que rompe los platos Pero yo soy el que te responde Y yo no soy maleante como antes Pero si se pone bruto, que se aguante Y si una vez me vuelve y te controla Voy pa' la calle con tu y la pistola Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos rojos, otra vez Y no es porque esté fumando, yo sé que es por él Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser él Ahí viene con los ojos rojos, otra vez Y no es porque esté fumando, yo sé que es por él Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser él Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel